¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a estar mirando un poco el panorama de lo que se viene con respecto a las lluvias a lo largo de estos próximos 14 días. Primero, como hacemos habitualmente, los próximos 7 días y después la tendencia de 8 a 14 días. Así que vamos a mirar un poco esta primera parte de la semana, que ya venimos hablando que hay muy poca actividad de lluvias, prácticamente nulas, las que se pueden llegar a dar a lo largo de estos próximos 7 días. El único lugar que puede tener algo de actividad es la parte centro-oeste, el oeste de La Pampa, San Luis, Mendoza, parte del sudoeste de Córdoba, con algún evento muy puntual, pero recién entre martes y miércoles que viene. Así que falta un montón para que se empiecen a dar este tipo de fenómenos. Mientras tanto, vamos a tener días con cielo despejado, viento norte, aumentan las temperaturas y poca, o en realidad prácticamente nula, las lluvias que se pueden llegar a dar. En la parte sur, apenas algunos eventos sobre Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, pero muy poquito, muy aislado. Lo principal, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis y sudoeste de Córdoba. Todo esto va a estar ocurriendo entre martes y miércoles de la próxima semana. Sí, insisto, falta mucho, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir ajustando, pero es el único momento en el cual aparece algo de inestabilidad en la parte centro-oeste del país. El resto, sin lluvias, algún evento aislado que se puede llegar a dar en la zona del NOA, muy puntual, muy acotado, muy aislado y poco significativo. Mientras tanto, si miramos la tendencia de 8 a 14 días, ahí el panorama es un poco mejor. No es gran cosa, pero es un poco mejor que estos próximos 7 que tenemos por delante, que realmente son con lluvias nulas. Bueno, acá la tendencia se observa para el final de la primera quincena, o incluso hasta principios de la próxima quincena. Es decir, ahí tenemos algo de actividad que se puede ver reflejado, no tanto en la Patagonia, que vamos a tener poca actividad, pero sí en zonas del centro-oeste, bueno, también Córdoba, sur de Santa Fe, pero Mendoza, Neuquén, parte de La Pampa, son los sectores que pueden tener algo más de actividad, alguna tormenta un poquito más significativa. Falta mucho para todo esto, pero por lo menos es una tendencia algo más benévola que lo que se ve para estos próximos 7 días, que son prácticamente nulas las lluvias. Y lo mismo pasa en el norte argentino, con algunos eventos erráticos, puntuales, aislados, pero que pueden estar presentes en esa región en particular, dejando un saldo acumulado relativamente interesante. Así que, como para resumir, tenemos que destacar que la actividad de lluvias más importante no va a estar a lo largo de esta semana, esta semana es prácticamente nulo, recién a partir de la otra semana, en la tendencia de 8 a 14 días, pueden aparecer algunas lluvias un poco más importantes en los distintos puntos del territorio nacional. En un ratito, a partir de las 21, vamos a estar en el noticiero central de Canal Rural, ampliando toda esta información. También le dejamos el correo electrónico clima.elrural.com Hasta la próxima.